oye muchachos, hola don Ever ¿cómo estamos? ¿que andamos en el de cojo? me ha hecho un de hecho hoyo mira los locos a ver, es de coco es de coco ¿y ahí crió a los hijos? no mira, ¿el crió a los hijos? ahí los crió así que aquí andamos muchachos en San Miguel, el tránsito vamos a ir grabando para allá a ver si vamos a ver las vacas paridas otra vez ya vamos a ver, ahí está el pendiente y después volvemos a estar rutinada ahí si, para que no descanse para que miren todo lo que va llegando si, ahí estamos a ir a ver ¿qué hago con las patúbulas? pero no lleva nada esto va a ser grande ¿dónde está? ya se va a ser grande un cholo ya te acaban de escaparme quizá para... ah si esta recién este lo amanzaron todo el chungo lo tiene ahí por eso lo amanzaron todo ya después lo... así lo tiene el toro chungo? si ajá para que ellos dos así están, el toro ajá no, esos son toros si, pues si los toros guayes son ajá y los toros? si uno es el toro guay si, estos son toros toretes si, estos son toros toretes ahí están y están se la volaron por el cinto nosotros no hemos uno que se la pasé parón ella se le arrancó el pedazo como así arrancó el pedazo así que quita no puede ser mucho yo quieto el buey el buey esto no se hizo y sábado aquí está más bravo el de arriba está más bravo pero no lo han bajado pero no lo han bajado pero no lo han bajado está más bravo de bravo significa que están cachimbados está ungido ahorita mira este gran piloto tiene ahí una pata ah ajá se golpean si se golpean si se golpean en la carreta ya topan algo a ver a ver si pupus y miedo ahí está puro este youtube que así ajá esto es un grande esto nos está viendo a los arcos este más que todos más gran y aquí está el nombre está por todos lados si no es cierto el compañero solo que solo anda ese que está la bata solo está que el buey no tiene compañeros de compañeros ¿y cómo ha estado este bolado aquí estos días? ¿está todo bueno? más o menos, no ha venido hoy el bueno dale, dale, dale un franco dispuesto creo que podemos vender franco vaya, dale ¿cuál? a ver ¿cuál vaca? ¿cuál vaca? a ver, ¿cuál? que pura pena camina aquí no, 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 no te mata el chiste dale este dispuesto que tú te quieres si no, no, no me gusta la bata no, no, no este es el buey no, no, pero cuando te compres más fresco llevas la bolsa de fresco no, ¿por qué hecha la basura? la basura lo metís en la bolsa esa y le van a gustar la bata no, que fuera los otros aquí está la basura vamos este es el pareja de fierro esto es la bata es cortado, no es unido ya está calentando el solito ya ya fíjate mira que le gusta compartir me llega no le gusta compartir jajaja pues como ustedes me mandaron a comprar fresco ¿entendio oye? ¿por qué no teníamos a comprar? ah pues sí pero como pues para hay que guardar para el futuro uno nunca sabe nuestro está jugo está jugo algo raro la babosa bien así como alargada no está bonito el chico este? no está bonito y ya que no lo vimos que estábamos viendo los animalitas cerca esa es mirada ¿cuál? no estaba no, él no estaba 11 y medio 11 y medio 11 y medio 11 y medio ahí está, haganle una oferta esto es una oferta está brava es animal si le tiró le tiró a él el otro ya la tocó la puyó o algo no le cuadró acá el hueito así hasta que ya no hay mucho cales don Edo no, no, no es por el matadero ya tiene dos mil años ya haganle bastante ya fiat si yo creo que es que haganle la alicreja esa no es que le tiró no es que le tiró no es que le tiró qué brava que brava tú estás brava si nosotros todos la miramos brava sí está feo este calor si nosotros todos la miramos brava es que le tiró el otro medio de la pobrecita y el problema que tienen aquí cuando están bravos ellos no es que le vuelan las orejas yo creo que se murió el chivo ya pues lo creo no todavía respira no hombre pobrecita no las han vaciado no las han vaciado porque nadie nos ha venido a probar han venido a decidir con ganas es regular buena pobrecito pobrecito de todas maneras es la ley de la vida si está vieja es como esa esa es buena para la leche allá vamos a probar la llave allá veo que la tienen enrejada vamos a ver nosotros vamos a la acción vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánto da 7 botellas no 10 botellas 10 botellas vamos a ver vamos a ver vamos a ver y utilizamos el camino confía para que sí ya le vien a sacar una parte de adelante ya le vien a sacar dos veces lo pegan así es la cosa? algo malojo no va a dar mucho no es muy duro es muy duro es muy duro ¿lo le das mucho? es entre medio es el detalle es el detalle estoy viendo la plática estoy viendo la plática no me convencen vamos a ir a comer yo les bendiga yo muchachos bendiciones estamos